Cada uno de nosotros tiene una fuerza dentro, que nos mueve y que nos empuja hacia adelante. Lo que quiero decirte es que si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Si quieres algo, tienes que ir a por ello. Hazlo. Busca. Estoy aquí. Busca al niño que hay dentro de ti. Busca. 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 Remind me of a real short story. One hit record and you start making. Get ready, cause this is it. Your crew is through and we too legitimately. Busca. 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 cumplir un sueño. ¡Forever! ¡No!